Estoy en el Waldorf Astoria con Carlos Olea, gracias Oriflame, super de lujo, que te puedo decir, no los ganamos, verdad Carlos? Yo creo que esto seguro tú quieres vivirlo y es posible, así que con todo, apoya a dos personas a que logren sus sueños, apoya a dos personas a que alcancen ganar unos 10,000, 11,000 pesos, apoya a dos personas y vas a vivir este estilo de viaje. Ahorita Carlos y yo estamos llegando apenas hoy, sábado 15 de agosto del 2015 a nuestra conferencia oro, Oriflame y bueno ahorita vamos a salir, vamos a buscar unas hamburguesas recomendadas por amigos del Carlos y luego nos vamos a ir a un bar que es de Campbell, del arquitecto de Central Station, que nos dijeron que tenemos que ir a ese bar, super chic. Y bueno este es el estilo de vida que puedes vivir con Oriflame, éxito, tú también puedes.